Aunque usted no lo crea, estamos de fiesta y es que ayer se levantó la fase 1, por lo que seguirá de manera normal el doble Hoy No Circula. Veamos la nota. Se suspende la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. No obstante, se recuerda a la población lo siguiente. Con base en la modificación temporal al programa Hoy No Circula, el día de mañana viernes 6 de mayo, sin considerar tipo de holograma, todos los vehículos con engomado color azul o terminación de placa 9 y 0, permisos y matrículas y números deberán suspender su circulación. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Castandra Díaz El día de ayer se aplicó por tercera vez continuo el Hoy No Circula doble, aunado a la suspensión de clases por ser 5 de mayo, día festivo. Las calles lucieron literalmente semidesiertas, pero también pusieron en evidencia de manera clara la cantidad de contaminantes que arrojan las unidades al servicio del gobierno de la Ciudad de México. Tan solo la flotilla de camiones recolectores de basura, según los propios trabajadores, por lo menos el 90% arrojan grandes cantidades de humo. Sin ir tan lejos, solo hay que pararse en la avenida Insurgentes para contemplar el metrobús y darse cuenta que de cada 10 unidades, 6 de ellas lanzan humo, sobre todo en cada arrancada o frenada que realizan. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. Los acapuastelas enfrentaron al ejército francés en el Peñón de los Baños. Veamos el enfrentamiento que hubo en esa zona del aeropuerto. Fuerzas integradas por el ejército mexicano al mando del general Ignacio Zaragoza y reforzada con indios acapuastlas, se enfrentaron ayer con las fuerzas francesas que intentaron apoderarse del país en la colonia Peñón de los Baños. Cifras no oficiales hablan de bajas extranjeras. Este jueves, como desde hace 87 años, habitantes de las colonias Peñón de los Baños, pensador mexicano y parte de la colonia Moctezuma, llevaron a cabo la representación de la batalla de Puebla en la que el ejército, comandado por el general Ignacio Zaragoza, venció a los franceses. Más de 10 mil personas participaron en esta legendaria representación en la que hombres, mujeres y niños visten de indios acapuastlas, soldados mexicanos y el ejército francés para recriar la batalla del 5 de mayo. Porque la noticia tiene que estar en la palma de tu mano, Enrique Hernández. No busques más. El mejor regalo para mamá está en Plaza Pimentel, donde encontrarás todo para ella, como joyería, bisutería, comida, venta y compostura de celulares, entre otra gama de artículos de primera calidad. Ven, te estamos esperando en Francisco I. Madero y Motolinia, Centro Histórico. Te garantizamos tu compra. Comerciantes y restauranteros aseguran que para este 10 de mayo podrían incrementar, sus ganancias y podrían recuperarse de la mala racha. Veamos la nota. La situación económica mundial se ha mostrado inestable y ha afectado el bolsillo de miles de personas en diferentes países. Y México no es la excepción. Sin embargo, se acerca el 10 de mayo, una de las fechas que mueve la economía a grandes escalas, por lo que la gente que se dedica al comercio espera con ansia esa fecha, para poder recuperarse y como bien lo dijo el de Alfonso Guajardo en el foro IMEF en Monterrey, la mejor apuesta para el crecimiento económico es el mercado interno, porque la información tiene que ser en la parma de su mano informó. Daphne Mora. Esperando el momento de disfrutar y compartir con las personas a quien más ama. La casa de tus sueños hoy es realidad. Es la mejor recomendación que me has dado. Sadassi. 40 años cumpliendo sueños. Porque usted tiene que estar enterado en menos de un minuto, también Daphne Mora nos ha preparado información. El 5 de mayo, el magnate Donald Trump subió a su Facebook una foto comiendo taco bowl, con un mensaje donde dice que ama a los hispanos. La pregunta es, ¿será que ahora que es candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, dará un giro a su estrategia para ganarse el voto, que lo puede llevar a la Casa Blanca después de todo lo que ha dicho? En Teotihuacán, expertos del INAH encontraron a los pies de la pirámide de la Luna, un lugar repleto de cráteres y fosas que simulan un paisaje lunar. Nicolás Madura acusa a Estados Unidos de ejecutar bajas maniobras porque planea intervenir militarmente en Venezuela. Actualmente se tienen las cifras más pequeñas de ataques antisemitas en todo el mundo, logrando situarse en la más baja a lo largo de una década con un total de 410 incidentes violentos. Los bombardidos continúan contra los sirios, por lo que un ataque aéreo en un campo de refugiados provocó al menos 30 muertos y decenas de heridos. Todo esto en la frontera con Turquía, porque la información tiene externa forma y su mano informó. Dafne Mora Francisco Lalcón Escamilla, quien practica artes marciales mistas, ha puesto en alto el nombre de México, nueve campeonatos, veamos la nota. Francisco Lalcón Escamilla, quien ha participado en diferentes disciplinas de lucha, como artes marciales mixtas, kickboxing, grappling y box, el viernes 22 de abril defendió su título intercontinental frente a Martín Mayorga. Después de una batalla pareja y golpes poderosos de tú a tú, salió triunfante, retuvo el título y demostró una vez más que México puede sentirse orgulloso de este campeón. A lo largo de 40 peleas ha logrado ya nueve títulos, participando en casi todas las modalidades posibles. El Halcón se reporta listo para su siguiente combate, que espera sea a mediados de mayo y continuar su exitoso camino en la senda de las victorias. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano, Antonio Martínez. En materia policiaca también tiene que estar enterado, veamos qué nos ha preparado Alejandro Martínez con imágenes de Julio Vargas. Un fuerte incendio arrasó con una bodega de productos de electrónica en calles de la delegación Escapotzalco. El intenso fuego obligó a las autoridades de protección civil a desalojar a decenas de personas de inmuebles aledaños. Al lugar del siniestro, en la esquina de Leópolis y Camarones, Colonia El Recreo. Informes de los servicios de emergencia señalan que dicha bodega pertenece a la empresa Esteren y ardió en su totalidad en la planta baja y posteriormente en el primer y segundo nivel. Bomberos de diversas estaciones acudieron al apoyo de los vulcanos en Escapotzalco. Coordinadamente atacaron el fuego desde diversos ángulos para evitar que el fuego se extendiera a otros domicilios. Las columnas de fuego alcanzaron los 20 metros de altura y se alzaron por parte superior de una fábrica donde aparentemente se almacenaban algunos productos químicos inflamables. Una mujer de aproximadamente 36 años de edad fue arrollada cuando caminaba por insurgentes por un microbus, reportaron automovilistas que cerca del metro Potrero había un cuerpo de una mujer agonizando de quien hoy se sabe vivía en situación de calle. Llegó la policía, lamentablemente, solo a certificar que la misma ya había fallecido. Fue llevada al servicio forense de la delegación en espera de que sea identificada por algún familiar. Tras los incidentes registrados este jueves en el tren ligero de la Ciudad de México, la Comisión Federal de Electricidad aseguró que el suministro de energía a ese medio de transporte no registró ningún problema o falla. Asimismo, indicó que la falla se debió a que un vagón dejó de traccionar y provocó que se interrumpiera la circulación en general, la cual se presentó a las 11.20 de la mañana y hasta las 12.40 horas, con una duración de una hora y 20 minutos. Porque la información tiene que estar en la palma de tu mano. Antonio Martínez. Yo soy Enrique Hernández y todos los días entro a través de tu celular con las noticias rápidas. Porque la información ya tiene que estar aquí en la palma de tu mano. Él es Juan y tiene muchas razones para viajar al extranjero. Lo que no tiene es su pasaporte y visa. Así llegó a Visas HD, donde le brindamos asesoría profesional y segura para tramitarlos. ¿Qué esperas? Tramita tu pasaporte y visa de manera cómoda, sencilla y segura, como Juan. Visas HD. 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 Gracias.